Muy buenas gente de Chris Opportunity, bienvenidos a un video más de nuestro canal En este video os voy a estar enseñando todas las características, funciones, como conectar y vincular la aplicación móvil que nos tenemos que descargar con nuestro teléfono de este pedazo de smartwatch modelo Amazfit VipU Vamos a ver todo acerca de este reloj y vamos a responder a la gran pregunta de si realmente merece la pena o no comprarse uno Así que vamos allá Bueno chicos, os voy a enseñar rápidamente cuál es el contenido del paquete y los accesorios que trae Bueno, os vamos a empezar primero por la caja, que bueno, como veis esta es la caja, una buena y bonita presentación Vemos aquí que nos aparece el modelo de smartwatch Amazfit VipU Y aquí nos aparecen un par de características y sobre todo especificaciones del producto Bueno, este es el smartwatch, como veis, viene ya con las correas puestas Las correas, es importante deciros que son intercambiables, fijaros que trae aquí una pinza Vamos, que podemos cambiar las correas si queremos por otras correas de otro material, otro color, etc. Y viene envuelto en este plastiquito para evitar rayaduras Luego, en este plastiquito de aquí nos aparece una cajita con lo que viene siendo el cargador De acuerdo, fijaros que el cargador, os tengo que decir que es bastante largo, o sea el cable de carga es bastante largo Y se conecta justo en la parte trasera del smartwatch y fijaros la forma que tiene Es en forma vertical, lo conectamos así y luego lo conectamos a cualquier puerto USB O si tenemos un cabezal como los de teléfono móvil para conectar a la corriente, mucho mejor Porque así lo cargamos, en cuestión de hora y media, dos horas, ya lo tendríamos cargado al 100% Y luego por último, en esta cajita de aquí nos aparece lo que viene siendo el manual de usuario de la Macit Nos aparece en varios idiomas, también entre ellos tenemos el español, importante deciros Fijaros que aquí nos aparece el español Y podemos ver aquí también el código QR que nos tenemos que descargar Para vincular con nuestro teléfono que se llama ZipApp Que bueno, esto lo vamos a ver a continuación Y nada, aquí nos aparece el paso a paso para vincularlo y algunas características No os preocupéis que yo os lo voy a enseñar todo en este vídeo y no va a hacer falta leer este pequeño manual Así que ahora vamos a vincular y ver todas las funciones que tiene el smartwatch Vale chicos, os voy a enseñar las características principales de este smartwatch, para que las sepáis Os voy a hablar primero sobre su tamaño El tamaño de la pantalla, es de 1,43 pulgadas de tamaño, ¿de acuerdo? Y tiene una resolución de pantalla de 320 x 302 La resolución de pantalla la verdad es bastante buena, se ve con bastante nitidez Bueno, luego vamos a ver las aplicaciones El peso del smartwatch, de tan solo 31 gramos, no pesa prácticamente nada No es pesado y ya os digo que es bastante cómodo para colocar en la muñeca Correas, como comenté antes, las correas son intercambiables Fijaros que aquí trae una pequeña pinza donde podemos cambiar las correas Y ya os digo que son fáciles de conseguir y estas correas son universales Así que las puedes conseguir de cualquier material y de cualquier color Luego, esferas disponibles, ¿qué se refiere a esferas? Al fondo de pantalla, en este caso trae por defecto 4 Pero en la aplicación tenemos hasta más de 50 esferas disponibles Que también las podemos personalizar Luego, resistencia al agua Vale, resistencia al agua, en las especificaciones dice que puedo entrar hasta 50 metros Yo he probado 5 metros porque también lo pone y 5 metros la verdad no es nada Y sí que lo soporta, tampoco he estado mucho tiempo en el agua con el smartwatch Porque tengo miedo si se daña Pero más de 5 metros yo no lo metería porque ya puede variar la temperatura del agua La profundidad, etcétera Entonces es muy probable que ahí sí que se os puede dañar el smartwatch Y luego, por último, la duración de la batería que seguramente os lo estáis preguntando Puede aguantar hasta 9 días, ¿de acuerdo? Con un uso frecuente Todo depende del uso que le deis Si le dais mucho uso, pues a lo mejor puede ver un poco menos Si le dais poco uso, puede ver un poco más Todo depende también si el bluetooth está conectado o no con la aplicación Y con el smartwatch Así que muchas variantes Pero estas son las características principales del smartwatch Que tenéis que saber Así que ahora vamos a ver las aplicaciones Bueno chicos, os voy a enseñar a continuación todas las aplicaciones y funciones que tiene el smartwatch ¿Vale? Y luego vamos a verlo desde la propia aplicación Bueno, como veis, esta es la acera que trae por defecto Aquí traen otras 4 más, ¿vale? Otras 3 más Pero yo, por defecto, voy a dejar esta Pero desde la aplicación vamos a poder personalizarla si queremos ¿Vale? Si bajamos, vamos a ver que tenemos aquí Un pequeño minuto que nos viene la hora La fecha y el día Y el porcentaje de batería que también nos aparece en la aplicación Aquí nos aparece el modo nocturno Que como veis lo podemos habilitar Que se habilite de forma automática, inteligente O personalizarlo, ¿de acuerdo? Yo por defecto lo dejo en no habilitarla Aquí vamos a poder bajar o subir el brillo de la pantalla de nuestro smartwatch Aquí vamos a poder añadir una alarma si queremos Por ejemplo, para que suene solamente una vez Para que se repita, etc. Está muy bien Fijaos la resolución de pantalla que es bastante buena Y luego, por último, aquí tenemos los ajustes del reloj, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, ceras del reloj Por si las queremos cambiar, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a dejar esta de aquí Luego también tenemos aquí nivel de batería Que ya nos aparece por defecto en la parte de arriba Y nos dice, fijaros, cargado hace 123 días Pero bueno, esto es porque en este caso Este modelo en concreto es nuevo, ¿de acuerdo? Luego, esto es para que se apague la pantalla de forma automática Yo por defecto la dejo en 15 segundos La podéis subir o bajar, o sea, como vosotros queráis Pero más de 15 no permite Lo máximo son 15, ¿de acuerdo? Relación de la batería, bueno, esto es para ahorrar batería Luego, configuración Vale, esto es para poder bloquear Habilitar el bloqueo de pantalla Aquí te explicaba más o menos cómo funciona Tras habilitar esta función Debes presionar el botón Del desbloqueo Bueno, como todos los smartwatches Que tienes que dejar presionado aquí Para desbloquearlo Esto es por si, por ejemplo Estáis haciendo algún tipo de actividad Y queréis dejar la pantalla congelada Luego, levantar la muñeca Para que se encienda la pantalla Esto puedes dejarlo activado todo el día Programarlo o decir que no Yo lo dejo activado todo el día Porque, bueno, es mucho más cómodo Luego en el apartado de preferencias Aplicaciones de acceso directo Aquí, por ejemplo, tenemos La de frecuencia cardíaca Esta la podemos quitar O dejarlas, ¿vale? Estas son todas las aplicaciones Que tiene por defecto el smartwatch Que las vamos a ver ahora a continuación ¿De acuerdo? Intensidad de la vibración El formato de hora El formato de fecha Bueno, esto lo podemos cambiar En función de como nosotros queramos Iluminar notificaciones, ¿vale? Activado todo el día Bueno, esto dejarlo siempre encendido ¿De acuerdo? Bueno, esta parte se me pasó antes de decirla Sistema Acerca de regulación Bueno, esto, la, la Si tenéis cualquier problema Ya sabéis que lo podéis reiniciar Yo siempre recomiendo Que cualquier problema que tengáis Lo podéis hacer desde aquí Luego apagarlo Y restaurar de fábrica, ¿vale? Eh, perdón Restaurar de fábrica Si tenéis cualquier problema No reiniciar, ¿vale? Y luego, por último Eh, vemos que también aquí Nos aparecen algunas notificaciones ¿De acuerdo? En este caso yo Como yo no tengo vinculado Con el teléfono Me aparecen algunas notificaciones En este caso de Instagram Que lo vamos a ver a continuación También nos aparecen aquí Las de WhatsApp Quien nos lo envía Lo podemos leer Y podemos ver también La hora a la que nos llega La notificación Pero no podemos responder El smartwatch A las notificaciones, ¿vale? Luego Si deslizamos hacia la izquierda Vamos a poder ver Que podemos reproducir música ¿De acuerdo? Pero bueno Vamos a verlo desde la inversa Aquí por defecto Nos aparece un menú Como nos aparecen Muchos smartwatches En los que nos aparece un menú Y podemos elegir la aplicación Aquí tenemos que ir pasándolas Hacia la derecha Ahí como vemos Son los objetivos Que hacemos Los pasos, etc Aquí los pasos Los minutos Las kilocalorías quemadas La distancia recorrida Y bueno Fijaros que aquí Os hace pues como una media De todo De pie, etc Y bueno Básicamente esto es Para que veáis un poco Todo lo que habéis hecho Durante el día Luego Si pasamos Aquí vemos La frecuencia de calidad Que la podemos medir De acuerdo Tenemos que Si os fijáis Cuando elegimos una aplicación Hacemos clic Y la vemos Y podemos medir Podemos ver aquí Todo el porcentaje Por ejemplo Relajado Calentamiento Aeróbico Unaeróbico Etcétera De acuerdo Aquí también podemos ver También los ajustes Frecuencia de calidad Que 10 minutos Etcétera Ya sabéis que todo esto Se puede medir Pero para ello Necesitaríamos tener colocado El smartwatch Pónganse el reloj Etcétera Si no nos lo podemos Pues no nos lo mide Vale Pero bueno Simplemente para que Que lo veáis A ver Uy Que se me fue Vale Frecuencia cardíaca Luego oxígeno en sangre Más de lo mismo Etcétera Aquí sin datos Se puede medir Vale Luego estrés Aquí te mide El nivel de estrés Esto me parece sorprendente No creo que sea una medición Bastante precisa Muchísimo menos De acuerdo Pero fijaros que nos pone aquí Estrés de los últimos 7 días Más alto Más bajo Etcétera Y ya veréis que en la aplicación Nos va a aparecer también Más funcionalidades Vale Luego aquí nos pone el PAI Que es el objetivo Pues que nos marcamos De los últimos 7 días Objetivo 100 pasos Etcétera Aquí vemos que puede ser De bajo hasta alto El rango de frecuencia cardíaca Bueno Todos estos datos Que es más que nada Para monitorear nuestra salud Vale Y luego el tiempo Esto me sorprende Porque la verdad Es bastante preciso Yo por ejemplo En cuanto ahora mismo En Rivas O hacia Madrid Y fijaros que nos aparece aquí La temperatura Que es la temperatura Que estamos ahora La temperatura máxima La mínima Nos aparece el rayo fuerte Etcétera La humedad El tiempo futuro Y fijaros que aquí nos aparece Los días Y el tiempo que va a hacer O sea Está muy muy completo La verdad Yo me quedé muy sorprendido Cuando vi el tiempo Porque dije Joder aquí te viene bastante Bien explicado todo Luego por último Nos aparece aquí Para agregar una alarma De acuerdo Por si la queremos agregar Que le estoy en el mundo El botón Y no sé por qué no me deja Vale Ahora Vale Pero bueno Ya os digo que esto Lo podéis hacer directamente Desde los otros ajustes Y luego por último El tema de la música Y luego ya no tenemos más nada Como veis La verdad Nos aparecen Bastantes funciones Y que Hacen falta alguna más Pero yo os digo Que las que hay Están muy bien Y yo sí que He hecho un poco de menos El menú Para que tú puedas Elegir Cada aplicación Pero como veis La verdad Están bastantes completas Y tiene lo que Necesita cada smartwatch Ahora vamos a verlo Todo desde la aplicación Una cosa que se me olvidaba Comentaros chicos Acerca de los modos De entrenamiento De acuerdo Si hacemos clic En la pantalla En el botón de lateral Como vemos Aquí nos aparecen Todos los apartados Del menú De acuerdo Y en el apartado De entrenamiento Fijaros Que aquí Nos aparecen Todos los entrenamientos Tenemos hasta más De 60 Modos deportivos Una auténtica locura Por ejemplo Tenemos correr libre Fijaros que si hacemos clic Bueno tenemos que abrir La aplicación Y que darle los permisos Para que también Porque tiene gps incorporado O sea que está Super super bien Por ejemplo Bueno en este caso Le voy a dar a go Pero lo importante Es que lo hagamos Siempre conectados Con la aplicación Para que si nos pueda Rastrear todos los Los datos Y se queden almacenados Dentro de la De la aplicación Pero fijaros Que está super super bien Vale o sea Todo lo que viene siendo Para hacer deporte La verdad Está muy Muy completo Vale Luego bueno Os voy a enseñar Todos los otros deportes Que tiene A ver Esperad un segundo Que voy a Volver aquí A quitarlo Bueno los registros No se vuelan Porque evidentemente No estamos haciendo deporte Y no es lo suficientemente largo Vale fijaros Que nos aparece Correr en cinta Deportes de interior Y de exterior Andar Ir a la piscina Vale Importante lo que os comenté Solamente Sumergirlo No más allá de 5 metros Vale Porque yo personalmente Aunque me digan Que es acuático Este smartwatch Yo no quiero que esté Más de 30 Ni 20 minutos Metido en el agua Porque se puede dañar O sea A lo mejor No se daña Pero no me gusta Meterlo en el agua Precisamente Por si pueda pasar De acuerdo Luego como es yoga Ejercicio libre Remo Elíptica Balminton Bueno Fijaros todos los que tenemos Y si hacemos clic en más deporte Fijaros que nos aparece aquí Una gran variedad de deportes O sea como os digo Tiene más de 60 modos deportivos Por ejemplo Fijaros aquí En deporte de boxeo Tenemos hasta Desde esgrima Karate Boxeo Tai chi Fijaros que tenemos aquí Una auténtica locura De deportes Deportes interiores Hay más de 15 Etcétera O sea yo os digo que Este apartado está muy muy completo Con respecto al tema De los deportes Y la salud Y fijaros que también Tenemos un historial de entrenamiento Yo os puedo garantizar Que este smartwatch Lo tiene todo Y es muy muy completo Aquí en la aplicación chicos No me voy a detener mucho Porque realmente os las podéis descargar Y podéis verlo vosotros mismos Yo os digo que esta aplicación Se puede vincular Con cualquier dispositivo móvil Es compatible con dispositivos Android Ellos Bueno Os quiero enseñar Aquí nos aparece Como veis El porcentaje de batería Aquí podemos medir también Podemos habilitar Esto más que nada Para dar permiso o no Para que pueda monitorear Por ejemplo El smartwatch De forma constante El control de la salud Etcétera Importante Notificaciones y decoratorios Que esto lo vamos a ver a continuación Esto tiene que estar Siempre activado Las llamadas Alertas de aplicaciones Etcétera Recordator de pie SMS Notificaciones de adjetivo Los SMS yo por ejemplo Tengo desactivado Pero porque yo apenas recibo SMS Pero lo podemos activar Esto es muy importante Que lo tengamos activado Para poder recibir las notificaciones Como las que yo recibí De aquí de Instagram De acuerdo Que lo vamos a ver a continuación Tienda de esferas de reloj Bueno Esto es una tienda Para que por si queremos comprar Hay algunas que son gratuitas Etcétera Vibración Si la queremos activar Etcétera Bueno Como veis Yo tampoco me quiero centrar mucho en esto Para no alargar el vídeo Pero simplemente Para que veáis todo lo que traen Las configuraciones del reloj Administración de Lista de aplicaciones Fijaros que es lo que os enseñé antes Monitor del estrés Los ciclos La alarma El entrenamiento El sueño Os voy a enseñar Las funciones deportivas Por cierto Que tienen más de 60 modos deportivos Me parece una locura Lista las tareas diarias Encontrar el reloj Por si lo perdéis Fijaros que vibra Visible Compartir Datos en tiempo real Límites de vinculación Laboratorio Autorización de sistemas Vale Etcétera Esto es simplemente La parte principal Ahora os voy a enseñar aquí Bueno Aquí como veis Tenéis Vuestro perfil Aquí Cuando os descargáis La aplicación Que os quiero enseñar aquí también Para que lo veáis La aplicación tiene 4,1 estrellas O sea Está muy bien Tiene más de 805.000 reseñas Y que tenga 4,1 estrellas Está muy muy bien Y como veis Se actualiza cada 2x3 Yo no la tengo actualizada ahora Porque Si no Alargaría mucho más el vídeo Pero para que veáis Que se actualiza cada 2x3 Y que todos los problemas Que pueda tener la aplicación Se arreglen al momento La vinculación es perfecta Y bueno Fijaros que aquí Aquí podemos Por ejemplo Cambiar lo que viene siendo Mis objetivos El objetivo de Bueno Los objetivos que te quieras marcar tú Como salud De acuerdo La ruta Mis registros Amigos Añadir cuentas Etcétera Vale Salud Aquí como veis Nos aparece por ejemplo Caminando Carreras Bicicletas Todo esto lo podemos monitorear Desde nuestro Smartwatch Como veis También tenemos la función de GPS Activada Desde aquí Desde el Smartwatch Le podemos dar start Y nos aparece Carreras y bicicletas Básicamente lo mismo Aquí bueno Nos aparece el ajuste El objetivo Que yo os digo Que por defecto Siempre marca 8.000 pasos Que no son prácticamente nada Esto lo completáis muy fácil Luego esto Si queremos agregar algún tipo de amigo Etcétera Pero bueno No pasa nada Aquí podemos editar las tarjetas Y podemos añadir más Más cosas Si queremos Vale Luego En la página de inicio Fijaros que aquí Bueno Nos aparece Una media de todo La distancia total El sueño La frecuencia cardíaca El PEI Historia de entrenamiento Más herramientas Fijaros aquí Todas las herramientas Que nos aparecen Carreras Bicicletas Bueno Todo lo que hemos visto antes Y aquí en este botón Podemos ver Más herramientas Que ahora No sé por qué no va Pero bueno No pasa nada Calorías El número de calorías quemadas El estrés Fijaros todos los datos de estrés Que por defecto Y esto es lo que quería comentar Fijaros todo lo que nos puedes medir Del estrés Ya os digo que esta medida No creo que sea muy precisa Ni mucho menos La calidad de sueños Etcétera Pero como veis Es una aplicación Que la verdad Está bastante Bastante bien O sea Tiene todas las aplicaciones Que tenemos Y fijaros que aquí Nos aparece también La señal por ejemplo De salud Datos de estado Datos de ejercicio Etcétera O sea Ya os digo que Tiene prácticamente Todo Fijaros aquí En las medidas corporales Circunferencia del pecho O sea Está muy muy bien Es muy completa Y sobre todo Está muy enfocada Para temas de salud Si queréis Descargaros Esta aplicación Hacedlo Simplemente para que veáis Todas las funciones Que trae Y veáis pues Todo lo que se puede hacer Con ella ¿Vale? Porque la verdad Está muy muy bien Vale chicos Os voy a enseñar Este apartado Que es muy importante Que lo veáis Que es el apartado De la alerta De notificaciones Para poder recibir Las llamadas Y notificaciones Whatsapp Instagram Etcétera Nos tenemos que ir A este apartado De aquí donde pone Notificaciones Y recordatorios Aquí por defecto Yo lo tengo todo activo Antes tenía los SMS No los tenía activos Pero bueno Simplemente lo activáis Por ejemplo Llamadas entrantes Ya por defecto Se aparecen aquí Algunas funciones activas Importante que esta Esté activada Para poder recibir Las notificaciones De las llamadas Y luego alerta de aplicaciones Aquí esto Tenemos que dar permiso A la aplicación Que seguramente Te aparezca aquí Una ventana emergente Para que des permiso Le das todo que sí Etcétera Y luego yo por ejemplo Tengo contactos habilitados Para que cuando me llamen Me aparezca el contacto aquí Para que los mensajes De Instagram Como hemos visto Nos aparezcan El teléfono Y Whatsapp Business Si tienes Whatsapp normal No te preocupes Que te van a llegar Los Whatsapp Y de hecho Se van a poder ver mejor Que los del Whatsapp Business Pero que veáis Que es compatible Yo sí que Yo por ejemplo Si queréis Imaginaros Facebook U otra aplicación De vuestro teléfono Habilitarla Simplemente La habilitáis aquí Y ya está Por ejemplo Facebook Le di que sí Y ahora voy a recibir Notificaciones de Facebook También en nuestro teléfono Y en el Smartwatch Por ejemplo Ahora me acabo de enviar Un mensaje Y me van a llamar Por teléfono Para que veáis Como se ve Vais a ver Que las llamadas No se van a poder Contestar Simplemente os va a aparecer El contacto De quien nos llama Mira fijaros Fijaros Que nos acaba de llegar Mira Vas a hacer algo Y tienes planes Nos acaba de vibrar El Smartwatch Y como vemos Si nos vamos Aquí al apartado Vamos a verlo Tienes planes Vas a hacer algo hoy Fijaros que si hacemos Clic por ejemplo Vamos a poder ver Quien nos enviaste Este mensaje Ahora vamos a ver El tema de las llamadas Mira fijaros Ahora nos está llamando En este caso un amigo Y lo que nos aparece Es para poder colgar Y poder silenciarlo Y aquí abajo nos aparece Deslice hacia arriba Para coger la llamada Pero fijaros que si deslizamos No está permitido Nos pone Vaya notificaciones Y si las alertas En la aplicación Busca alerta llamada Entrante Y habilite Respuestas MS Bueno en este caso No está No está habilitada Esta función De acuerdo Por lo tanto Lo único que nos permite Es rechazar La llamada En este caso Bueno la voy a rechazar Aquí porque aquí Ya no puedo hacerlo Y ahora me va a llegar Un SMS De que me ha llamado De que me ha llamado Esta persona De acuerdo Y también nos va a salir Aquí la notificación Pero bueno Simplemente para que veas Que no se pueden contestar Las llamadas Aquí veis los SMS Por ejemplo Que nos llegan De otras pruebas Que hice antes De que este número Me ha llamado Etcétera Y luego bueno Aquí en otras Por ejemplo De otra persona Que también nos ha llamado En este caso Como veis Nos aparece directamente El contacto De la persona Vale En Whatsapp Business No podemos leer El contacto como tal Aquí el SMS De esta llamada No me entra Porque colgué La llamada Con el teléfono Pero para que veáis Que sí que nos aparece Aquí Bueno Todo lo que viene siendo Los mensajes de Whatsapp Si fuera Whatsapp normal Os aparece ya el contacto Pero en este caso Solamente me aparece El emoticón En Whatsapp Business Los SMS Y las llamadas entrantes Y también por ejemplo Instagram y Facebook Si lo tuviéramos habilitado Pero como veis Las llamadas No podemos contestarlas Esa es la única Pequeña pega De este smartwatch Pero ya como veis Nos las notifica Super bien Y yo personalmente Prefiero siempre Cogerlas Directamente Desde el móvil Porque se oye mucho mejor Vale chicos Os voy a dar mi opinión personal Acerca de este producto Bueno Si tuviera que poner una nota Le pondréis una nota De un 9 O un 9,5 Sobre 10 Porque la verdad Está muy bien Este smartwatch Como os comenté Este es un modelo nuevo Que lo utilicé precisamente Para hacer el vídeo Pero yo tengo uno propio Que lo he estado utilizando Durante bastantes meses Y la verdad Estoy muy muy contento Bueno Os quiero comentar Los pros O sea Todo lo bueno Que tiene este smartwatch La duración de la batería Dice que aguanta Las especificaciones Dicen que aguanta 9 días No es del todo cierto Vale O sea 9 días puede aguantar Todo depende del uso Pero lo normal Es que te puede durar Entre 4 y 5 días Todo depende de las funciones Que tengas activas Yo por ejemplo Tengo activo El monitoreo de frecuencia cardíaca Para que esté monitoreándome Durante 24 horas El control de salud Etcétera Este smartwatch Si lo vais a utilizar Para hacer deporte Y para tener Un monitoreo constante Del control de vuestra salud Os puedo garantizar Que es el smartwatch Correcto O sea Las precisiones De todos los monitoreos Son bastante precisas Recordad que la aplicación Tiene 4,1 estrellas Sobre 5 Me parece fenomenal Si lo vais a utilizar También para poder Recibir notificaciones De whatsapp Instagram Etcétera Muy bien Si lo vais a utilizar Para recibir llamadas También está bien Pero recordad Que no podéis contestarlas Esta es la única Pequeña pega Que yo le veo A este smartwatch Porque hay gente Que por trabajo Etcétera Pues sí que le gustaría Contestar las llamadas Desde el smartwatch Pero desde este modelo No se va a poder Pero si vas a poder ver Quien te llama Te va a vibrar el reloj Etcétera Entonces la verdad No le puedo dar Ninguna crítica negativa Casi a este smartwatch Solamente esa Y respecto a los modos De entrenamiento Como comenté antes O sea tiene más de 60 Modos deportivos Podemos ver un historial De los entrenamientos Y yo os digo que Para tener un smartwatch Como este Y seguir tu rutina Del día a día Está fenomenal Así que nada chicos Ya por último Quiero decir que Si os interesa Este smartwatch Como habéis visto Todas las características Y especificaciones Y mi opinión Que es bastante O sea que Está basada En un buen criterio Abajo Os voy a dejar Un enlace Para que podáis conseguirlo En Amazon Precisamente porque Este bueno Este reloj De Amazon Que está A muy buen precio Y simplemente Para que le echéis Un vistazo Y si queréis Más características Lo podéis hacer Desde ahí Y podéis adquirir uno Así que nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Nos vemos en el siguiente Apoyadlo Dadle like Si tenéis dudas Escribid en los comentarios Y nada Espero que os haya gustado El vídeo Un saludo Adiós Adiós